este ejercicio lo voy a hacer de dos maneras piensen hacerlo de las dos maneras a ver si se entiende el porqué y traten de verlo aunque no hagan una gráfica exacta traten de ver de qué les están hablando yo acá puedo plantear directamente estas dos fórmulas de distancia entre puntos sin saber lo que estoy haciendo y confiar en que voy a encontrar la solución vamos a hacerlo de esa manera que no está mal a ver yo tengo que mi punto q va a ser un punto genérico x y z y voy a escribir la fórmula de distancia entre dos puntos y la voy a igualar a la fórmula distancia entre este otro punto y este o sea que si q es un punto genérico que va a formar este plano pi la distancia del punto p1 a q será x1 menos la x de q todo esto al cuadrado más y 1 menos la x perdón menos la y de q al cuadrado más z1 menos z al cuadrado todo con una raíz cuadrada esta es la fórmula de distancia entre el punto p sub 1 y el punto q si yo se lo aplico a este punto esa misma fórmula voy a tener la raíz cuadrada de x2 menos x al cuadrado más y 2 menos y al cuadrado más z2 menos z al cuadrado ahora voy a trabajar con esto si de dónde sale esto y esto sale de la fórmula distancia entre dos puntos distancia entre a y b era la raíz cuadrada de x a menos x b al cuadrado más y a menos y b al cuadrado más z a menos z b al cuadrado está medio que la pueden saber de memoria y si no están en problemas esto sale del teorema de titágoras pero ya aplicado a tres dimensiones primero en un triángulo y después en otro no lo vamos a hacer ahora eso la tienen que saber de memoria yo la apliqué entre p1 y q p2 y q el orden no es problema porque la distancia de a b y de b a es la misma así que yo pongo x b menos x a da lo mismo bueno sigo con esto yo sé que para que las dos raíces cuadradas sean iguales voy a tomar siempre raíces cuadradas positivas porque hablo de distancia y la distancia las tomamos positivas para que las dos raíces sean iguales el radicando lo de adentro tiene que ser lo mismo así que voy a poner x 1 es 1 menos x al cuadrado más 2 menos y al cuadrado más 1 menos z al cuadrado ha de ser igual a x 2 2 menos x al cuadrado más 1 menos y al cuadrado más 1 menos z al cuadrado muy bien yo planteo esto y de acá tiene que salir la ecuación del plano va a salir sin ningún problema mire empiezo a ver que cosas puedo cancelar eliminar tengo acá más 1 menos z y más 1 menos z obviamente esto lo puedo cancelar con esto resto en ambos miembros esto si todo esto es igual a todo esto esta parte es igual a esta puesto que estos dos son iguales y si no lo pasan restando no importa ahora desarrollo estos binomios al cuadrado yo me acuerdo el trinomio al cuadrado perfecto y si no hago q 1 menos x por 1 menos x con paréntesis y toda la distructiva es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero que es 1 por el segundo más el segundo al cuadrado más el primero al cuadrado 4 menos el doble producto del primero por el segundo 2 por 2 por y más el segundo al cuadrado ojo que acá no va menos aunque esto sea menos y esto es igual a el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo por 2 por x más el segundo al cuadrado más la misma historia tengo y cuadrado positivo acá y cuadrado positivo acá cancelo tengo x cuadrado acá y x cuadrado acá y ya desaparecieron esos términos cuadrados o cuadráticos que me podían asustar un poco vamos a ver que nos quedó nos queda 1 más 4 5 menos 2x menos 4y igual 4 más 1 5 menos 4x menos 2y cancelo este 5 con este resto de 5 en ambos miembros ahora voy a pasar todo de un mismo lado voy a sumar 4x acá más 4x acá o lo pasan sumando voy a sumar 2y acá y 2y acá de este lado me queda 0 y acá tengo 4x menos 2x 2x menos 4y más 2y menos 2y esta es la ecuación de ese plano pi que me pide en el ejercicio 5 renglones me llevo a hacerlo y está perfecto no hay ningún problema ahora lo vamos a hacer de otra manera para que practiquemos esto la práctica es fundamental no no les van a tomar el mismo ejercicio cambiándole 2 o 3 numeritos acá les van a tomar ejercicios que involucren los mismos conceptos y obviamente datos distintos y a veces son conceptos distintos con los mismos datos tienen que entender lo que hacen bueno ahora yo lo voy a plantear de otra manera yo tengo 2 puntos los puntos que están a igual distancia todos esos puntos Q van a formar un plano que será tal que todos esos puntos Q tengan la misma distancia AP2 que AP1 quiere decir que ese plano va a pasar por acá que es el punto medio y yo necesitaba y yo necesitaba lo voy a llamar M bien grande que se vea bien para un plano para determinar un plano necesito básicamente dos cosas un vector normal o sea perpendicular al plano y un punto P sub 0 como punto del plano voy a poner el punto medio y como vector normal voy a poner el vector que va de P sub 1 a P sub 2 o de P sub 2 a P sub 1 cualquiera de los dos eso lo van a ver cuando hagan un dibujo si no les sale una obra de arte como a mí no importa hagan un dibujito más o menos lindo que vean lo que quieren representar imagínense estas cosas es fundamental para entender este tema sobre todo porque en R3 cuando trabajamos en el espacio yo voy a poder hacer dibujos aunque no los haga exactos no tiene sentido que yo haga un modelo en tres dimensiones en una perspectiva entre comillas perfecta puede hacer algo así que llamaríamos cualitativo pero donde se ve lo que yo necesito entonces ahora empiezo a buscar los elementos de ese plano el punto medio ¿cómo lo encuentro? el punto medio es el punto 1 más el punto 2 sobre 2 en algunas cátedras en otras universidades les van a decir bueno, ¿pero qué es esto de sumar puntos? nosotros no sumamos puntos acá sí se pueden sumar puntos no hay ningún problema no les van a decir nada o sea que el punto medio es esto 1, 2, 1 más 2, 1, 1 todo sobre 2 me queda 1 más 2, 3 sobre 2, 3 medios 2 más 1, 3 sobre 2 1 más 1, 2 sobre 2 1 ya tengo un punto de plano esto es P sub 0 muy bien y ahora ¿qué me falta? el vector normal el vector normal es el vector que va de P1 a P sub 2 P sub 1 a P sub 2 y que esto se obtenía haciendo las coordenadas de P sub 2 menos las coordenadas de P sub 1 o sea 2, 1, 1 menos 1, 2 el normal es 2 menos 1, 1 1 menos 2 menos 1 y 0 con esto y con esto armo la ecuación de mi plano la ecuación de mi plano era A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0 ahora me estoy dando cuenta que me pide la ecuación paramétrica si yo paraba el ejercicio acá estaba mal ahora que estoy pensando en el enunciado se me escapó la tortuga acá tengo que hacer algo más bueno termino esto y lo hago A, B y C son las coordenadas estas esto es A B y C perdón las componentes del vector normal entonces tengo 1X menos 1Y más 0Z más D igual a 0 me falta saber esto para eso utilizo el punto como este punto pertenece al plano sus coordenadas deben cumplir la ecuación me queda 3 medios acá en X 1 por 3 medios 3 medios menos 1 por 3 medios menos 3 medios más 0 por 1 que es Z eso desaparece más D igual a 0 esto desaparece esto se cancela y me queda que el D vale 0 o sea que en mi ecuación me quedó X menos Y más 0 más 0 más 0 igual a 0 esta ecuación es la misma que esta ¿por qué? fíjense que si yo a esta la divido divido ambos miembros por 2 me queda X menos Y igual a 0 es exactamente la misma ecuación dividiendo todo por 2 bueno ahora voy a la ecuación paramétrica la ecuación paramétrica la voy a sacar a partir de voy a decir que X es igual a Y paso la Y para allá y en un punto genérico X Y Z voy a poner esa fórmula que es la ecuación del plano acá digo X es Y Y es Y Y Z es Z y ahora descompongo separo en dos vectores en dos sí, esto en dos vectores las Y con las Y las Z con las Z esto más adelante transformaciones y espacios vectoriales nos van a hacer hasta el cansancio esta operación planteo esto como un vector por un escalar que va a ser Y a esto a veces le decimos saco un factor común que no está mal pero no es lo que se usa y Z lo mismo esto lo planteo como Z por 0 0, 1 es como que saqué este Z acá afuera y ahora sí ya tengo la ecuación del plano mi plano P está definido por X y Z todos los puntos estos iguales a un parámetro le vamos a poner nombre de parámetro no es obligatorio más otro parámetro gama por 0, 0, 1 esta es la ecuación paramétrica del plano ¿sí? listo ya está el ejercicio resuelto no es obligatorio ¿sí? vamos a poner